Continuamos con más de TV Sur Noticias, nos acompaña don Edgar Ramírez, fiscal adjunto del primer circuito judicial de la zona sur. La pandemia continúa, pero la justicia también continúa de la mano, y hoy por eso lo tenemos acá, porque hay que conocer resultados importantes que se han dado durante todos estos meses en torno a esos casos que se producen en la parte de Pérez Celedón y otros sectores de la región brunca. Don Edgar, ¿Qué balance podemos hacer del trabajo de la fiscalía de Pérez Celedón? Bueno, el año 2020 fue bastante productivo, ¿Verdad? Pese a que hubo varios, un factor determinante que obviamente también influyó en el tema de los casos que ingresaron a la fiscalía, me refiero al tema de la pandemia, ¿Verdad? Obviamente afectó no solamente el tema del ingreso, porque digamos las estadísticas se mantuvieron muy similar al año 2019, sin embargo, los fenómenos criminales variaron, ¿Verdad? De resaltar, por ejemplo, producto del encierro, ¿Verdad? Que nos sometieron las autoridades para poder controlar esta pandemia, se pudo determinar que el fenómeno o las incidencias por temas de delitos relacionados con la ley de penalización o violencia doméstica crecieron, ¿Verdad? Obviamente, este fenómeno se debe a que los hogares o las casas estaban el padre y la madre y muchas veces el conflicto ahí y sobre todo por producto del encierro subió la tensión. El otro fenómeno que también, pero sí nos fue favorable, es que eso vino aparejado con la reducción en el tema de robo de vivienda. Pérez de León como cantón siempre ha ocupado uno de los primeros lugares a nivel nacional por robo de viviendas y en este caso atribuimos a que la gente estuvo en la casa o estuvo encerrada, como dicen popularmente, para que este fenómeno bajara, ¿Verdad? Porque ya vemos que para este año 2021 pues las cosas han venido cambiando un poco, pero sí es importante resaltarlo porque nos permitió poder trabajar otros tipos de fenómenos criminales, por ejemplo, el robo de asaltos en el centro de la ciudad y en eso hemos venido trabajando. Don Edgar, el tema del crimen organizado, ¿Le han entrado fuerte ustedes a eso? Sí, le hemos entrado muy fuerte porque ha tenido bastantes ramificaciones, trabajamos un caso denominado caso Kif que involucró cerca de 20 personas, ahí estuvimos los intermediarios de la distribución de droga, se detuvieron otras personas que funcionaban en barbería sobre todo, estos ya algunos de los casos ya terminaron con condena, estamos trabajando el caso más grande que ya está formulándose la acusación porque ya este es producto de algunas intervenciones telefónicas y alguna generación de prueba que va a ser importante para el caso como tal y poderlo presentar. Después en el tema de crimen organizado tuvimos una situación de bandas que estaban asaltando y llamó mucho la atención el homicidio de un taxista que en esa participó un grupo familiar, era básicamente la abuela, la madre y uno de los hijos o nietos en este caso. Del sector de Pejiballe. Del sector de Pejiballe, ese caso fue muy particular porque planearon cómo abordar al taxista, cómo lo llevaron a un lugar, cómo lo asaltaron, cómo le dieron muerte y cómo se deshicieron del vehículo, este caso fue bastante particular, pues llamó mucho la atención como el fenómeno criminal y cómo ellos se organizaron para cometer estos hechos. También hemos tenido otros casos importantes en el tema de drogas, hemos desarticulado sobre todo en el tema de intermediarios, hemos venido trabajando también el tema de los robos y asaltos en casas de habitación, porque si el año pasado tuvimos la confluencia y se está viendo ahora mucho más fuerte para este año de mucho indigente, en esto yo alabo el trabajo que hace el voluntariado, ¿verdad? Por ejemplo, Peceta Sebaña, Reis, que es otra casa que ayuda mucho y lo que pasa es que como siempre, ¿verdad? Se tienen buenos principios, buenas voluntades, pero eso al llegarse o expanderse la noticia de que en Pérez de León se está bañando, se está atendiendo al indigente, se vinieron un montón de indigentes de otras zonas del país, tenemos en este momento más de 300 personas, ¿verdad? En esa condición y nos han subido la incidencia sobre todo en robos y asaltos en el centro de la ciudad y sobre todo porque este tipo de población ha tomado algunos sectores de la ciudad, sin embargo, hemos venido trabajando algunos sectores, por ejemplo, el sector de donde está ubicada la capilla del Divino Niño, ¿verdad? Ahí la comunidad se organizó, se limpió el lote y todo lo demás, pero hemos venido trabajando fuertemente por eso, ¿verdad? Porque la incidencia criminal no subió mucho. Don Edgar, los datos son importantísimos, entradas y salidas, eso es fundamental para conocer cómo ha estado el panorama también. Sí, eso es importante porque los niveles de efectividad de la Fiscalía de Pérez de León, recuerdo aquí que somos todo un equipo de trabajo, ¿verdad? La Fiscalía de Pérez de León está compuesta de cerca de 15 fiscales, ¿verdad? 12 trabajan en la Fiscalía Ordinaria, que trabaja de 7 de la mañana a 4 y media de la tarde y tenemos el servicio despertino, que es flagrancia, que ha sido clave, sobre todo cuando agarramos a delincuente con a manos en la masa, como se dice popularmente, porque iniciamos el proceso de una vez ese mismo día, eventualmente se podría estarles haciendo el juicio y podría estarse obteniendo la condena. Este año, o en el año 2020, ingresaron 5.274 causas y salieron 2.473, o sea, sacamos cerca de 200 expedientes más de lo que nos ingresó y eso nos permite poder decir que prácticamente fue taco a taco ahora el año 2020, obviamente que arrastramos un remanente, ¿verdad?, de los años anteriores, pero sin embargo eso es bastante productivo porque no nos deja un déficit, más bien nos deja un superávit en causas, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante para nosotros. Y bueno, ¿y qué es lo otro importante? Que se resolvieron esa gran cantidad más de lo que entró, bueno, de esos 516 fueron acusaciones, que es bastante, de acuerdo con los porcentuales, desestimaciones 2.115, sobre seguimientos definitivos 280 y un tema que hemos venido incursionando fuertemente y creo que ya se han generado algunos espacios, pero es para dedicarle a hablar un poquito más, el tema de justicia restaurativa, que es una forma nueva de hacer justicia, donde en la tría se integra a la víctima, al imputado y a la sociedad para solucionar el problema en justicia. El rezago, don Edgar, en este momento, ¿cómo estamos? El rezago, bueno, los datos son también bastante alentadores, ¿verdad? En eso puedo decirles que básicamente vean ustedes que en el tema del rezago hemos venido trayendo, sobre todo en delitos de estafas, en lesiones culposas, en abusos sexuales y estelionatos. Básicamente para el año 2020, nosotros teníamos en rezago, en Pérez Celedón, cerca de 400 expedientes, de los cuales salieron 375, es decir, prácticamente nos quedó como un 2 o un 3% del rezago que nosotros tenemos catalogado, que son causas de dos años de atraso, ¿verdad? Porque también es importante entender que hay causas que son más complejas, ¿verdad? En el tema de la recepción de la prueba y a la hora de resolverlas, pero sí es bastante alentador porque básicamente nosotros cumplimos las metas establecidas. Más bien, la meta era sacar un 72% del rezago y llegamos a un casi un 90%. En este momento, haciendo una unión de todos, datos, entrada, salida, rezago, ¿satisfechos con la labor? Lo suficiente, sobre todo porque vean ustedes que ha sido exitoso y eso nos ha repercutido porque no solamente se trata de, en este sentido, de formular acusaciones y llevar, sino que es lo que se ha resuelto en justicia. Eso es importantísimo. Bueno, en la justicia ordinaria es importante porque vean ustedes que se elevaron a juicio, en ese sentido con acusación 489, que en ese sentido también, vean ustedes que importante porque en el tema de sentencias tenemos que hubieron cerca, sumando los abreviados y las condenatorias, porque los abreviados son en este caso 68 y hubo 51 condenatorias. Vean ustedes que son más. Los abreviados es cuando el imputado acepta los hechos y no quiere que se le haga el juicio de una vez que se le imponga la pena. ¿Y eso es por qué? Porque sabe que la prueba contra él es contundente. Entonces, prefiere negociar un abreviado en que tal vez se pueda haber beneficiado un poquito con la pena y a nosotros nos resulta muy práctico también porque evitamos el tener que hacer el juicio, que a veces nos complica mucho porque los testigos nos ubican por diferentes situaciones y los fiscales en ese sentido tenemos un total, hubo 130 condenatorias y absolutorias, solo hubieron en este caso 60 absolutorias, la mayoría de ellas, que eso es importante decirles, 30 no se debe a nada de la actualidad de la fiscalía, sino que los ofendidos por la relación de parentesco no quisieron declarar en juicio y entonces nos quedamos sin prueba, pero es bastante alentador. En flagrancia, vean ustedes que entraron 595 en flagrancia, ¿verdad? Recordemos que ahí son solamente dos fiscales, por año más o menos están entrando como unos 50 por mes, que eso es importante, salieron 615, de esos se formularon casi 490 acusaciones, ¿verdad? Y en ese sentido se remitieron a la fiscalía ordinaria 47. ¿Y qué es lo importante? Bueno, vean ustedes que hubo un total de condenatorias, 57 en juicio ordinario y 98 en abreviados, es decir, más de 150 condenatorias en el tema de abreviados. Eso es importante porque la mayoría de estos abreviados son o por delitos contra la propiedad, esos asaltos que se dan en calle, o muchos de ellos son también por penalización de violencia contra las mujeres. También tuvimos la justicia restaurativa y justicia alternativa porque se llegaron a 48 conciliaciones, ¿verdad? Porque muchos de los delitos también son de tipo patrimonial o que se pueden llegar a algún tipo de arreglo y también se soluciona el conflicto de esa forma y es muy importante para nosotros. Entonces, Edgar, una última. ¿Qué podemos esperar de lo que resta del año? Porque entra un final donde está diciembre, donde hay dinero en la calle, ¿qué podemos esperar? Bueno, estamos esperando resultados más alentadores para el año 2021 en el factor de resolución porque este año fuertemente se ha trabajado el tema del teletrabajo, ¿verdad? Que ha permitido que los fiscales puedan resolver más expedientes, ¿verdad? Estamos en la confluencia presencial y también porque ellos tienen que ir a audiencias y tienen que ir a juicios, pero la productividad en ese sentido nos ha venido ayudando a subir en el factor de resolución. Sí estamos, casualmente hoy estamos atendiendo un caso muy delicado de crimen organizado, ¿verdad? que tiene que ver con el tema de funcionarios públicos, este caso surge en la zona de Osa y hay una confluencia ya con corredores donde está el principal, está relacionado con el tema de contrabando de mercaderías, pero es una organización muy grande porque el líder de la organización se ponía de acuerdo con diferentes oficiales de fuerza pública para que en los pasos tanto de 37 como en el sector de Uvita, el que tenemos en ese sentido ubicados en la costa de acceso a Pérez Celedón, ¿verdad? En Dominical y en el sector de Buenos Aires que son lugares de confluencia, algunos de estos funcionarios son de la región 8 que es la que tiene que ver con todo ese sector, radicaban aquí en Pérez Celedón, hoy personal participé en uno de los allanamientos donde se detuvo a uno de estos oficiales que participaban en esta banda, en esta organización, se está conociendo en el juzgado penal de Hacienda en San José, ¿verdad? y se van a pedir las medidas cautelares respectivas. ¿Qué esperamos para este año? Bueno, la criminalidad organizada está muy fuerte, ¿verdad? Indiscutiblemente, Pérez Celedón no deja ser zona de trasiego, estamos trabajando algunos casos importantes, algunos casos que tienen que ver, están muy relacionados con el sur-sur, ¿verdad? El lado de corredores, pero en el caso de nosotros, de la Fiscalía Junta del Primer Circuito, que tenemos a cargo la Fiscalía de Osa, en el sector de Osa, la semana pasada se incautaron dos toneladas, más de dos toneladas de marihuana comprimida, más de una tonelada de cocaína, ¿verdad? Muchos de estos puentes llegan a Pérez Celedón, hay gente que baja la costa o radican aquí, se están dando todos esos trasiegos y precisamente esas zonas de confluencia las estamos trabajando. Don Edgar, un gusto verlo. Muchas gracias. ¿Recuperado ya? Recuperado, bueno, el de arriba, el señor quiso que yo viviera, pero ya de eso hemos, espero tener alguna oportunidad de hablarlo, pero ya lo he compartido con algunos colegas de ustedes y algunos otros programas, pero sí, yo estoy aquí porque Dios así lo quiso, soy un ejemplo, una vivencia de lo que son los milagros, porque el milagro mío fue vivir, no solamente, ¿verdad? No solamente vivir, sino también recuperarme, y ahora tengo, después de estar casi siete meses incapacitado, ya me pude incorporar a la Fiscalía, y tengo un mes y medio y estoy con la ayuda de todo mi equipo de trabajo, porque detrás mío hay gente excepcional, ¿verdad? Mis compañeros de trabajo son muy buenos, me han apoyado en esta dinámica y vamos para adelante. Gracias a don Edgar Ramírez, Fiscal Adjunto del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, que nos acompañó aquí en TV Sur Noticias.